Hola que tal amigos del cuarto gamer, bienvenidos a otro unboxing, en esta ocasión les vamos a mostrar la Ultimate Edition de God of War 3, es de Playstation 3 y es una edición que sinceramente no me gusta, me encanta el juego, me encanta la franquicia, por este me gusta por esta franquicia voy por Playstation 5, pero trae el juego, una caja de Pandora, repito por así decirlo, y libro de arte, está bonito en si lo que trae, lo que no me gusta es la calidad de la caja, o sea pudieron haber hecho una caja increíble y espectacular, pero no lo hicieron, y ahorita se los voy a mostrar, vale, ya tenemos también en nuestro canal, la Stone Massen Edition de God of War 2018, por si quieren verlo, aquí les voy a dejar el link, y bueno, vamos ahorita a mostrarles esto, por cierto esa edición la tenemos que volver a hacer, porque en ese momento ni le pusimos nada de edición al video, ni nada, digamos que nos quedó un poquito fea, pero bueno, ojalá puedan verla, no quita que sea una edición impresionante, es así, vale, pero bueno, procedemos aquí a sacarla, está completa, está completa y en muy buenas condiciones en realidad, miren hasta atrás, como un embalaje extra, trae como el instructivo de la caja de Pandora, no sé si ahí lo alcancen a ver, y ok, ya dentro de la caja, trae el juego y el librito, es pequeña relativamente la edición, les muestro el contenido ya, está vacía, caja, y vamos con lo demás, ok, ok, ahí está, acá trae el instructivo, está bueno, no, o sea, si la cargan aquí, no se zafa, lo pueden ver, pero, o sea, hacia acá, se zafa, vale, y la quitas, y ya, bueno, antes que mostrarles esto, les quiero, les muestro bien la caja de la, esta es la caja de Pandora, a ver, voy a mostrárselas, ojalá la puedan observar a detalle, está, con bastantes detallitos, sinceramente, en detalles, no, no se le pide mucho, está padre, un relieve, visualmente, se ve hasta como desgastada, está, bonita, en general, lo único que no me agrada, es, que está, un material horrible, de verdad, horrible, si no fuera por eso, uff, hubiese sido, todo un éxito, pero bueno, no se pudo, y, ni modo, vamos a empezar a destaparla, como ya lo habíamos hecho, ah, bueno, observen el detalle de esto, está bonito, pero bueno, está muy fue el material, un plástico, horrible, horrible, de verdad, y, vamos con esto, ok, a ver, levantar la base para encontrar el juego, sale, y, en esta parte, está, el, libro de arte, que voy a mostrárselos, y, denme un segundo, vamos a mostrarles el libro de arte, este es un pequeño librito, la verdad, sencillo, mmm, ok, ah, nunca lo había visto, de tener en la mente, está bonito, no es, la octava maravilla, obviamente, pero tampoco es que esté feo el, libro de arte, mmm, decente, la verdad, no, no está nada mal, ahí ustedes también dejen sus opiniones, si alguno tiene esta edición, si le gustó, si no le gustó, muchos he escuchado que dicen que quieren esta famosa caja de Pandora, yo la tengo por mero, mero coleccionista, no así porque me guste, la verdad, pero, bueno, cada quien se guste, ¿no?, yo les doy mi más sincera opinión, créanme, y, que, pues está, en general, bastante bonito, eso sí, ¿vale amigos?, y, por atrás, pues nada, espectacular, pero, bueno, vamos a mostrarles ahora el juego, sale, vamos con la última parte, como pueden ver, acá trae una como pestañita, y, la levantamos, y tenemos el juego, ¿vale?, una peculiaridad de esto, es que, dice, prohibida su reventa, ¿vale?, por si un día la adquieren la edición, si no dice esto, no es de la edición, ¿sale?, nada más con un dato para los coleccionistas quisquillosos, y, vamos aquí, abrimos, esto, a ver, un manual, un folleto, ah, miren esto, ni siquiera se les quitó esto, pero yo debe de haberte dedicado, sí, mhm, bueno, esto es bueno conservarlas, a mí como crees, yo nunca me gusta, pero bueno, les muestro rápido, el manualita, no es, nada del otro mundo, y, vale, ahora, el otro lo voy a quitar, para que puedan ver, el juego, región americana, nada espectacular, pero, una doble portada, ¿vale amigos?, vamos a sacarla, para que lo podamos ver todos, y, bueno, voy a pasar a guardar esto, ah, este es un juegazo, también, Play 3, estoy seguro que vivió, en gran parte, gracias a este juego, yo sé que, para la gran mayoría, fue de las personas el mejor juego de Playstation 3, como exclusivo, y, estoy de acuerdo, pero, no le quitemos mérito a Road of War, la verdad es que, sí, es un título, súper, súper fuerte, de Playstation, ahorita, para Play 5, sin lugar a dudas, yo voy por eso, pero, bueno amigos, esto ha sido todo, esperemos les haya gustado, si tienen alguna duda, no duden en dejarla en los comentarios, y, hasta la próxima, gracias. Gracias.